No, 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 páralo, páralo, corta, corta, quita esta música, que quites la música A ver, ¿qué cojones está pasando en el mundo? Iba a decir en el país, pero no, me estoy refiriendo ya al mundo Todavía no estamos en diciembre y ya están poniendo los putos adornos de navidad en la calle El ayuntamiento ya ha empezado a poner las lucecitas, he visto el otro día, vi a una señora saliendo del trastero con el árbol de navidad En la tele ya están poniendo las series de siempre, ya son especiales de puta navidad ¿Qué pasa? Que como este año ha empezado a ser frío, más tarde en cuanto hemos visto que la temperatura ha bajado 10 grados La gente ha dicho, es navidad, es navidad, pon luces, pon adornos, pon mierda, el corte inglés ya ha puesto regalos en las tiendas A ver, ¿qué cojones está pasando? ¿Qué está pasando? Yo creo que a nadie se le va a olvidar la navidad ni que en diciembre hay que hacer puta mierda de regalos a la gente Aunque te caigan mal, tienes que hacer regalos ¿Para qué? Para que ellos a ti te regalen un puto pijama O lo que es peor, un libro Sí, 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 no los hagamos los remolones A todos nos gusta que nos hagan regalos Pero si a nosotros nos cuesta hacerle un regalo A alguien, imagínate lo que les cuesta a ellos, hacernos un regalo a nosotros Aunque alguno dirá, no, a mí todo el mundo sabe lo que me gusta a mí Está igual, nadie te va a regalar una Playstation 4 Aunque lo pidas, aunque lo desees, aunque crees en Alá, aunque creas en Buda Aunque le mandes una carta a los putos reyes magos Los putos reyes magos leen la carta y dicen No hay dinero, que te den por culo Sí, sí, todos queremos lo mismo Todos queremos videojuegos, todos queremos consolas, todos queremos tecnología Pero nuestros amigos, nuestros familiares y nuestros parientes no opinan lo mismo Ellos piensan que necesitas ponerte una puta corbata O incluso que las zapatillas que llevas en casa sean una mierda y necesitas unas de felpa Una de esas viejas, una de esas que al tercer día se te sale el puto dedo gordo ¿Y esto por qué es? Porque se hacen regalos por cumplir Esos regalos no tienen sentimientos Es mierda, es Navidad, tengo que regalarle algo porque él me va a regalar algo a mí Si los dos os pusiesen de acuerdo, no os regalaríais nada O incluso diciendo No, ahora te regalo y en mi cumpleaños me regalas lo que yo quiero No lo que a ti te interese Joder Esto es una cosa que a mí me enerva Me pone tenso, me pone depresivo, ansioso Con ganas de estrangular a gente Menos mal que no soy un ciudadano americano Si no cogería uno de los 400 rifles que tengo en el armario Subiría al tejado y me cargaría a 400 hijos de puta ¿Por qué 400? Porque fue el número que se me ocurrió así Podría haber dicho 500 pero no, he dicho 400 Por ejemplo, hace unos años me regalaron este cubo de rugby Y me dijeron A ver si así te entretienes y no haces Lleva 5 años sin montarse La gente sabe muy bien lo que me gusta que me regalen Figuritas, videojuegos, katanas, merchandising Incluso material de dibujo ¡No quiero un puto pijama! Ya sé que me he repetido muchas veces Pero sé que hay gente que me suele regalar cosas que ve estos vídeos Y así que el próximo que me regale un pijama Lo pienso enrollar como si fuese un falafé Y después de untarlo bien en mantejilla Os lo pienso introducir por el culo como quien entra a matar Y ahora ya que se me ha pasado la energía de Red Bull Terminamos este vídeo No sin antes decir De que si cualquier cosa que opinéis sobre la Navidad Sobre este empeño Con que ya tiene que ser Navidad Cuando todavía faltan más de 25 días Lo dejéis escrito aquí abajo en los comentarios Que yo gustosamente lo leeré Y por cada comentario que opinen Lo mismo que yo haré desde mi casa Así veo que no estoy tan loco como yo pienso Y hay gente que me apoya Así que ya sabéis Dejad un comentario si queréis Darle al like a favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bye!